Durante nuestra vida aprendemos muchas cosas, pero lo que no aprendemos es a cómo sobrellevar la partida de alguien. Esto es algo a lo que no estamos preparados. Y en estos momentos Humberto Zurita no le está pasando nada bien, pues acaba de perder a otra gran mujer que ha estado mucho tiempo en su vida, tanto en los buenos y malos momentos. Y sinceramente no es fácil perder a una persona llegada a nosotros, mucho menos si se trata de la mujer que nos daría la vida. Fue a través de sus redes sociales que el actor mexicano daría a conocer la noticia de la partida de su mamá Guadalupe el día 14 de enero a las 12 del mediodía. Se podía leer que lo había escrito con mucho sentimiento y mucho afecto. Supuestamente Guadalupe habría partido debido a inconvenientes que tuvo en su salud, específicamente en su estómago. Hasta ahora esto es lo que se ha comentado, no has dado más detalles al respecto. Él colocaría un video con fotos de su mamá que iban acompañados del siguiente mensaje. Ve e ilumina el cielo como iluminaste mi vida corazón. Siempre vivirás en mi corazón. Te amo infinitamente y siempre estarás en mi corazón. Tu gran corazón siempre te hizo una mujer muy especial que me enseñó que el amor nos salva. Vuela alto ángel de mi vida. Mi madre y el amor más limpio y puro que me enseñó que esta vida sin amor no vale la pena vivirla. Su mamá partiría a los 95 años. Humberto expresaba que ella era el ser más hermoso que había conocido en el mundo. Un amigo muy allegado al actor comentaría que Humberto se encontraba muy mal en estos momentos. Recordemos también que sería en el 2019 que Humberto le tocó despedirse de su esposa Christian Bach. En ese momento solo dijeron que ella había partido por inconvenientes respiratorios. Tampoco dieron mucha información. Y serían dos años después que fue el turno de su mamá, la señora Guadalupe. Era muy reconocida debido a su amabilidad, era carismática, amorosa, súper cariñosa y era muy buena con el prójimo. Se habría comentado también que el productor Gerardo Zurita, hermano del actor, llegó hasta el lugar para poder estar en compañía de sus familiares. Hasta entonces los hijos del actor no se han pronunciado al respecto. Solo esperamos que la familia, Humberto, sus hijos puedan recibir fortalezas en estos momentos tan difíciles y más como lo es perder a una madre. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y búscanos y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Claus Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo video.